Ya sé Antonio que tú eres hombre de pocas palabras, no de poca palabra, de pocas palabras. Sin embargo la gente quiere saber, porque este es un programa monográfico tuyo, por lo tanto la gente quiere saber cómo eres, cómo has cantado, cómo has luchado para llegar al éxito. Tú Antonio naces en... Málaga. En Málaga. Tu familia era pobre, era humilde, ¿no? Sí, una familia pobre, humilde, de mucha lucha. ¿Cuántos hermanos erais? Somos cuatro hermanos, dos hembras y dos varones. ¿Y solamente cantabas tú? Yo solo. ¿En tu familia no había antes... Antecedentes sí, un hermano de mi madre que se llamaba Antonio, y por parte de mi madre ha habido muy buenos cantadores, pero vamos, no profesionales. No profesionales. Tú antes de dedicarte a cantar, ¿qué hacías? Pues antes de dedicarme a cantar fui lechero, estuve en un bar, un tapicero, he hecho de todo. Muchísimos oficios. Sí, muchos oficios. Sin embargo, no te iría muy bien en Málaga cuando te tuviste que venir a Madrid, ¿no? No me iba bien, me iba bien porque estaba a la vera de mis padres y de mi familia, pero yo siempre he pensado en ser un algo, en luchar mucho. Buscar nuevos horizontes. Buscar nuevos horizontes, ¿correcto? ¿Y te vienes a Madrid? Y me vengo a Madrid. ¿Cuándo tenías qué edad? Tendría unos 14 o 15 años. 14 años. ¿Qué es lo mejor que te ocurrió en Madrid? Cuando llegaste a Madrid, ¿qué es lo mejor que te ocurrió? Pues lo mejor que me ocurrió a mí fue conocer a mi mujer, que es lo que más quiero y tener ocho hijos maravillosos. ¿Ocho hijos? Ocho hijos. ¿Y los ocho te viven? Me viven los ocho, gracias a Dios. ¿Y de esos ocho, cuántos cantan? Pues cantar, tienen todo estilo, unas voces muy bonitas, pero decididos, pues no hay ninguno. No, ¿verdad? Yo creo que Ángela canta bien, ¿no Ángela? Ángela sí, canta de maravilla, de maravilla. ¿Y Paola? Y Paola también, precioso. ¿Y creo que también un pequeñín que también canta? El más pequeño, ese es mi Noel. Noel, ese canta también bien. Ayer estuvo cantando en el colegio, en un coro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? Pues salió de maravilla. Oye, ¿qué te parece el que tu hija, Ángela, sea actriz de cine? Pues me parece maravilloso, porque además yo a mi hija no le he cohibido ni a ninguno de mis hijos, que ellos siempre le dejo que hagan lo que quieran, porque me parece que el hostigarle es muy malo para los hijos. Hay que dejarlo libre porque se expansionan y saca el arte lo que tenga dentro de su cuerpo. Más que si lo está hostigando ya lo tienes cohibido. Exacto. ¿Tú cuándo debutas profesionalmente? O sea, ya de forma profesional. De forma profesional debutó en Córdoba, en el Gran Teatro de Córdoba. ¿Antes habías hecho discos? Sí, grabé la voz de su amo en Odeón. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Y empezaron ya? A salir los discos, se escuchaba en toda España. ¿Y empezaron tus canciones ya a ser famosas? Se hicieron famosísimas. Se te acusa, Antonio, porque a ti también se te acusa de algo. Se te acusa de que tú no sabes cantar flamenco puro. Que yo no sé cantar. Defiéndete. Yo me defiendo, no tengo que defenderme, el público es el que lo sabe todo. Bueno, pero, ¿tú piensas que tú sabes cantar flamenco puro o no? El público me tiene hecho un ídolo 26 años. Yo creo... Lo que me queda. Yo creo, Antonio, que en el cante, como en todos los artes, ¿no? No hay reglas. Y tú tienes tu propia personalidad cantando, ¿no? Yo tengo mi sello. A mí es muy difícil de imitarme. Es una cosa que me dio Dios, la cual yo conservo con todo el amor del mundo. Estás hablando de Dios. ¿Tú crees en Dios? Es mi vida. Yo sin Él no sé vivir. Ni quiero vivir. También se te acusaba de que abusabas mucho del grito largo. De que era un límite... No límite a la resistencia, era tremendo, era un grito muy largo. ¿Que tú abusabas de eso? De esas facultades. Es una facultad que me dio Dios, la cual yo conservo, porque me la dio mi padre. Que es Dios. ¿Tus hijos qué piensan de ti como cantante? Pues mis hijos me quieren con locura. Igual que yo quiero a mis hijos. Eso es como persona, pero como cantante. ¿Qué piensan ellos de su padre? Como cantante, como su padre, no hay nadie en lógica de los hijos. Claro. ¿Quién era tu ídolo? Porque siempre hay un ídolo, ¿no? Sí. Cuando tú empezabas a cantar, ¿quién era tu ídolo? Mi ídolo ha sido Marchiana Manolo Caracol. Manolo Caracol era ceguera por él. Manolo Caracol. Sin embargo, soy... Con esa voz desgarrada. Sin embargo, soy estilos totalmente opuestos, ¿no? Opuesto completamente, pero no importa para que a mí me cale un cante. ¿Cómo ves tú el triunfo de una persona que triunfó de una forma tan tremenda como tú lo hiciste? Y ahora, al cabo de los años, ¿cómo ves ese éxito? Yo lo veo de maravilla porque a mí el público me quiere muchísimo. ¿Todavía, verdad? Mucho, mucho, muchísimo. ¿Sigues actuando continuamente? Y llenando los teatros, donde voy. ¿Llenando los teatros? Gracias a Dios, sí. ¿Cuántos espectáculos has montado en tu vida, Antonio? Pues muchos. Muchísimos. Muchos, muchísimos. ¿A razón de uno por año, dos por año? Dos por año y sin parar nada, nada. ¿Sin descansar? Sin descansar nada, nada, nada. ¿Y cuántas películas has hecho? Nueve. Nueve. ¿Estás satisfecho de ellas? Sí, estoy muy satisfecho de ellas. ¿Te gustaría verte en alguna? No. ¿No? No quiero verme, no. No quiero verme, no. No. El agua del avellano, el agua del avellano, en Granada entiendo voy. El agua del avellano, el agua del avellano, el agua del avellano, en Granada entiendo voy. El agua del avellano, el agua del avellano, en Granada entiendo voy. Cuando paso por el puente... Que va como la nieve... El agua del avellano, en Granada entiendo voy. El agua del avellano, el agua del avellano, en Granada entiendo voy. El agua del avellano, en Granada entiendo voy. Conocí a mi mujer. Angelita, es muy buena mujer. Muy buena, además la conoces tú y sabes que es una mujer de una humanidad tremenda. Y como hay días felices, hay días tristes, el día más triste. El día más triste... Es doloroso decirlo él, el que mi madre no me vea. Que tu madre no te vea, pero está en Málaga, ¿no? Está en Málaga, sí. ¿Es ciega? Sí, no ve, no me ve. ¿Y tú vas a verla a ella? Sí, siempre que puedo. Te conoce. Siempre estoy a la vera de ella. Sí, te conoce y te... Sí, me tantea, pero no me ve. Bueno, Antonio, deja de llorar. Lo tuyo es el cante. Sí. Y mi madre y mi padre. Y mi familia. Esta es mi vida. Esta es mi vida.